Música La situación de río en general nos vincula con la actividad mía Entonces, en mi parte, pacientar las cosas Si podemos con ustedes hacer un ejemplo Un tema piloto, respecto a lo que se debería hacer Con respecto a los tratamientos, yo he leído un informe completito Que se hizo hace muchos años, de parte del Perú y del Ecuador Con respecto a la situación de río, es calamitoso Entonces, de mi parte, ahora que es obligatorio Realmente para nosotros, como municipios, ordenar este tema Estamos en el entorno de un interritorial Tendremos que basarnos en lo que ya existe Por lo tanto, esta zona es una zona minera Es una zona que además está un poco aislada Tenemos un tema también totalmente complejo Que es el tema de la basura También hemos comprado, ¿cuántos hectáreas más? ¿Cuántos hectáreas más? ¿Cuántos hectáreas más? ¿Cuántos hectáreas más? Sí En la reserva Es una zona de frío En la reserva Y un limitante para plantas poder tener su reglavela Esta reglavela tiene para dos años más Y ese muro ya se va a ir creciendo con esta misma bella Y ese muro ya se va a ir creciendo con esta misma bella Si un mecánico lo está arreglando no puede pasar de la malla No hemos tenido, gracias a Dios, el accidente Gracias, se hace experimentos, se hace pruebas Para que la gente sepa dónde están los lugares El nitrito de amilo es una sustancia que te da rápido oxígeno Porque el cianuro corta las vías de oxígeno Si con esto no se... Esta primero es una polla que se rompe en la nariz Esta se rompe en la nariz y forma un gas como oxígeno Automáticamente va a ser el oxígeno Si la persona no reacciona y su contaminación es mayor Hay que buscar la vena, y hay también para la vena y para el lavado ¿Y el nitrito de? De amilo, y también otro Ya para otros, si es más fuerte, usan otra cosa que se llama fibosulfuro de sodio Porta las líneas de oxígeno Esto de aquí, puede costar unos 300 dólares, 400 dólares, no sé Y tiene su tiempo, no, este está hasta el 2013 Y debería toda la planta de oxígeno tener por lo menos uno Por lo menos uno Por lo menos uno de la contaminación no es tan grave Es que uno nunca sabe cuando puede poder un accidente Lo que corresponde, yo creo que contigo y con esta empresa Paco los conoce muy bien Podemos establecer un modelo piloto Porque ya hemos hecho una investigación previa Ya hemos hecho una investigación previa Aquí la abogada del concejal, el presidente de la Comisión de Ley de Ambiente El compañero del Departamento de Acción Ambiental Yo he elevado la comunicación al presidente En honor a la verdad y a las circunstancias políticas, sociales y económicas Voy a tomar la posición, ese tema de hecho Mi posición es clarísima De que se apoye una minería responsable Y de que se unifique a los mineros artesanales Para que cumplan ambientalmente Y cuiden el futuro de sus hijos y de sus nietos Y cuiden el futuro de sus hijos y de sus hijos